Padre, perdonadme, estéis donde estéis. ¡Suscríbete al canal! ¿Te tomo el relato desde aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 Una vez más, mi mano pone en marcha el mecanismo de la agonía. Al llevarme a Kailina de la Isla del Tiempo, he cambiado el rumbo de la historia. Sin las arenas del tiempo, nunca viajé a Azar. Jamás maté al vizir, ahora está vivo otra vez, animado por el mismo deseo de mente. Le prometí que no le pasaría nada malo. ¿El relato desde aquí? Me están empujando al interior del palacio, lejos de mi enemigo. ¡Suscríbete al canal! 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 El camino que habéis recorrido ya no existe. Tendréis que encontrar otra forma de salir de estas cloacas. Deprisa, ponéos en marcha. ¿Cómo? ¿Quién anda ahí? Vig con cuidado, las tablas resbalan. Mantened el equilibrio. Bien, id hacia abajo. No parece gustarles la luz. No está mal. No está mal. No. 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 ¡Gracias! 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 ¿En qué me he convertido? ¿En un monstruo de arena? Llamadlo como queráis, príncipe. Pero ahora disponéis de la habilidad para destruir al enemigo. ¿Utilizadla? ¿Qué beneficio es esto? Pienso cuando lucho con ellos me debilito. ¡Matadlos! Que sus vidas alimenten a la vuestra. Que os entendéis bien. Llevadlos hacia la luz. Atacad mientras estén cegados. ¡Suscríbete a la gente ya! ¡Suscríbete a la luz! ¡Has unido! ¡Suscríbete a la luz! ¡Gracias! ¡Vamos a la luz! ¡Vamos a la luz! ¡Vamos a la luz! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Supongo que esto no es permanente. Lo es, si queréis que lo sea. No quiero. Pero lo querréis. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ya ha pasado. Parece que el agua anivia el contagio. ¿Por qué no me lo dijisteis? ¿Para qué? ¿Para estropear la diversión? ¡Gracias! 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 ¿Aquí cuando retrasas? ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando las arenas del tiempo alcanzaron al príncipe, algo se despertó dentro. Algo extraño y astuto. Algo oscuro. Los siete años de huida habían apesadumbrado y endurecido al príncipe. Esta carga alimentó a su otra mitad. Le dio fuerzas. Y el príncipe se sintió tentado a obedecerla. Era una luz en la oscuridad. Ofrecía alivio y orientación a un hombre que acababa de perderlo todo. Pero ¿cuáles eran sus intenciones? ¿Por qué lo olvidaba? Solo el tiempo lo diría. O no. Estaba donde se iba a perder la noche. Que hostia? Vuelve a perder la noche. ¿ Thats el día? No, no, no. No, no. ¡Aquí va a la conserva! Ese es... es el Pisir Se ha transformado por completo Interesante Ha utilizado el poder de las arenas para transformar a su ejército Y con estos artefactos lo puede transportar por toda la ciudad fácilmente Parece tenerlo todo controlado Las cosas no se os antojan fáciles de momento No permitiré que el Pisir se haga con Babilonia Mi ciudad, mi trono Ha utilizado ese rayo como puerta Contenido de historia Iremos tras él No! No! ¿Qué está pasando? Vaya, todo ha salido según los planes, ¿no? Ya deberíais saber que atravesar portales de arena solamente trae problemas. Entonces tendré que recurrir a una forma de transporte más tradicional. Espero que con más éxito. ¡No, no, no! ¡Estoy ahí! ¡Ayuda! ¡Ayudadnos! ¡Ahí está! ¡Quítate las manos de encima! ¡Ahí está! ¡Estoy impresionado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Fantástico! ¿No es ya bastante con lo que tenemos? ¡Gracias! 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 Ese carro debería llevarnos a casa ¿Estáis seguros de poder controlarlo? ¡Eso espero! Si volcamos, es el final para los dos ¡El príncipe! ¡Detenedlo! Y así, el príncipe comenzó de nuevo el viaje de vuelta a casa Su mente encendida con visiones de la justicia que impondría al vizier ¡Ahí está! ¡Estaba alerta! ¡Derecha! ¡Ezquierda! ¡Bien hecho, príncipe! ¡Aunque seguro no ha sido intencionado! ¡Aunque seguro no ha sido intencionado! ¡Aunque seguro que no ha sido intencionado! ¡Cuidado! ¡Faltó poco! ¡Tras esa columna! ¡Lo logramos! ¡Despacio! ¡Vamos! ¡Vamos!